Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy para ustedes tengo preparado este delicioso pastel volteado de coco realmente es súper delicioso ese caramelo el bizcocho está perfectamente equilibrado además que es súper fácil de hacer no te pierdas a continuación todos los ingredientes y el paso a paso comienza colocando a fuego una y media taza de azúcar incorporar 200 mililitros de agua y remueve constantemente necesitarás un molde de 24 centímetros pero puedes utilizar el que dispongas en casa para hacer la mezcla necesitas 3 huevos una taza de azúcar 100 mililitros de aceite mezclar todo muy bien déjame saber en los comentarios de qué país me miras y así en un próximo vídeo dejarte un saludito muy especial y el saludo del día de hoy es para esther peña desde república dominicana y danait desde cuba un fuerte abrazo gracias por mirar mis vídeos agrega media cucharada de esencia de 200 mililitros de leche de coco tomizar 2 tazas de harina 1 cucharada de polvo de hornear mezclar todo muy bien hasta integrarlo recuerda que si te está gustando este vídeo por favor deja tu manito arriba y compártelo para llegar a muchas más personas agregar en el caramelo reservado 100 gramos de coco rallado recuerda suscribirte y activa la campanita así no te perderás ninguno de mis vídeos sígueme a través de mis redes sociales en instagram como alexas y bonet y en facebook como tutoriales de cocina así no te perderás nada de lo que estoy haciendo no te perderás nada de lo que estoy haciendo lleva a baño maría y deja enfriar por 15 minutos y ahora sí puedes comenzar a desmoldar ayúdate con un cuchillo no te perderás nada de lo que estoy haciendo Y así es como queda el pastel volteado de coco más delicioso. No puedes dejar de hacer esta receta porque está súper fácil. Lo que me encanta de ella es que el pastel es súper esponjoso y esa humedad que le da el caramelo. Está increíble. Vamos a cortarlo para que miren cómo queda por dentro. ¡Una delicia! Amigos, gracias por haber llegado hasta aquí y mirar todo el video. Les mando un fuerte abrazo, así que nos vemos en el próximo. ¡Chao! Amigos, gracias por haber llegado hasta aquí y mirar todo el video. Amigos, gracias por haber llegado hasta aquí y mirar todo el video.